Estaremos por acá en dos programaciones, estaremos temprano de 6 a 9 en el Supercholo Gigante y luego estaremos de 9 a 12 de la noche en el Jardín Cevichero Mexicano, ahí en San Sebastián. ¿De quién? ¿Del Popular? El Pescadito. ¡Pescadito! ¡Pescadito! ¡El Manudito! Y el próximo sábado estaremos por allá donde un gran amigo ahí que hay una fística privada y el domingo estaremos en un partido de un departamento del MEP. Hay ya un partido... Atiéndame la llamada a usted, atiéndame la llamada. Ok, ok. Buenas tardes, díganme. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Cuénteme. Olmita, es mi nombre. Olmita, ¿de dónde me llama Olmita? Cuénteme. De aquí, de Moravia. ¿De Moravia? Ah, ¿y estás solito Olmita? Estoy solito Olmita. Estás solito, solo, completamente.